No te caes, si lees la primera vía, no te caes, no te caes, no te caes, no te caes. No te caes, si lees la primera vía, no te caes. No te caes, si lees la primera vía. No te caes, si lees la primera vía. No te caes, si lees la primera vía. No te caes.